¡Madre, los niños que ahora están con el pueblo, los hijos de la plaza, el derecho, el título de la ausencia de su padre! Gracias a ti, gracias a que este hombre se tomó la libertad de asesinar a mi hermana, de asesinar de dos disparos. Señores, ¿y así quiere quedar impugne? ¿Así dice que él no lo hizo? ¿Dónde estamos? La disfruta de los bienes no lo somos tan... ¿Dónde están de dónde? Esa es una razón a la cual estamos pidiendo ahora, que se amplíe, porque todos los juicios que ahora se afrontan, los 22 juicios, todos son pidiendo bienes de mi hermana. Si lo asesinó por amor, ¿por qué pide bienes? ¿Por qué, señores? Conjuntamente con esta otra mujer que es su amante, que está detrás de todo esto. Los herederos que son sus hijos, ¿en qué condición están ahora? Ellos están muy bien en el hogar donde ella se está. Ella los dejó en el hogar de su madre, están con su madre, cuidados. En un tratamiento psicológico, ¿sabe cuándo? Cuando eran los niños, los psiquiátricos, porque nos siguen manipulando a la familia de ellos. Los siguen usando a los niños y no vamos a permitir que eso suceda. ¿Ustedes siguen la pena máxima? Exigimos la cadena perpetua. ¿Qué puedes pedir a una persona que asesina? Que lo dispara en la cabeza. Lo decide fulminar. ¿Qué puedes pedir? Solamente cadena perpetua. ¿Qué pedimos? ¡La cadena perpetua! ¡Qué pedimos!